De nuevo hay un caso de negligencia médica por parte de la EPS en Disalud que con la excusa de no tener convenio con EPS le niega el traslado a un nivel superior de salud. Madre tiene un diagnóstico de diabetes, el día 17 de mayo la ingresamos al hospital regional del Magdalena Medio con un dolor fuerte, fuerte en la parte abdominal. Al día siguiente el médico después de haberle realizado una ecografía nos dice que le entró aire en el riñón, cosa que es gravísimo para lo que ella tiene y el diagnóstico es ese. El lunes de la semana pasada el médico ordenó y firmó una remisión, mi madre tiene la EPS en Disalud subsidiado y el médico dice que es urgente, urgente la remisión a mi madre a Bucaramanga. Los médicos del hospital regional del Magdalena Medio advierten sobre el riesgo de complicaciones de la paciente por falta de atención médica especializada. La infección, las bacterias que tiene en el riñón ya probablemente se le están pasando al pulmón y pues por eso es la inquietud, el desespero, o sea todo eso. Pues al estado que por favor que la prioridad es la salud, la salud y la educación sobre todo, pero personas de escasos recursos que necesitamos la atención y sabemos que hay buenos profesionales dispuestos a atendernos, que el estado por favor nos colabore, el municipio, los gobernantes, los medios, de verdad que sí, si uno no necesitara estas cosas uno no se exponía a esto, de verdad que sí. A pesar de todas las diligencias que la familia de esta mujer ha hecho, su traslado a otro nivel superior en salud ha sido imposible.